Esta canción te la hago amor por el año que estamos cumpliendo, te amo mucho, espero te guste. Catalina yo te amo, tu esta es mi mente en todo lo que yo hago. Eres la mujer que mi vida ha cambiado, eres la luz que me ha alumbrado. No sé qué haría si no estuvieras a mi lado, me dejé de lo malo porque si te estaría perdido. Antes de hacer algo siempre pienso el motivo de que si me pasa algo tú lo pasarás conmigo. Estás a mi lado y me siento muy feliz en esto del amor, soy todo un aprendiz. Si no estuvieras a mi lado fuera infeliz, lo siento cuando la cago. No te he acostumbrado a tener todos los días a una mujer a mi lado, contigo te he aprendido. Por eso te digo lo siento, estás a mi lado y eso me sirve de aliento. Pa' seguir con todo lo que por ti siento. Quiero que superes tus metas y que esa es la mujer más feliz del planeta. Quiero que superes tus metas y que esa es la mujer más feliz del planeta. Disfruto de mis sueños y de tus sueños Yo estoy viviendo un sueño De que en esta vida yo soy tu dueño No sé si tú también estás soñando Eso estoy interpretando Nadie me hace más feliz que tú Eso es lo que me está pasando Lo que pasa es que más me estoy enamorando Si no te tengo siento que el mundo se me está acabando Cada vez que te abrazo Y te siento más calmada Desde que estás conmigo Tengo que abrazar la almohada Eso que dicen que los amores vienen y van Desde que estoy contigo No creo en ese refrán Por eso digo que te amo Y te lo demuestro Te queda claro con esto O hay algún pretexto Te amo Te amo Y espero que te quede claro con esto Que te amo Que es una canción y te amo demasiado Espero que lo aprecies mucho Y te amo